Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a los Porque no caminas junto a mí, de la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, que vas a decidir Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Dicen muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te quedan, intenta separarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, que vas a decidir Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Si hay de ti en silencio, no hay por qué decir que no A un fin Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera No me iré a esta casa Es muy posible Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Sueña, sueña Gracias por ver el video.